¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Empezamos con un No Scope Ace para ganar la partida. Mapa de Office y este hombre va literalmente volando, utilizando el AWP sin la mira. Porque cuando una cosa funciona, ¿para qué cambiarla? El tío sigue lanzando un No Scope y acertando. Ahora vamos a ver un Ace a USP. Ronda de pistolas. Mapa de Mirage. Y vamos a ver cómo los enemigos se van resbalando uno por uno. Y consigue un Ace sensacional. Muy, muy top. Ahora vamos a ver un 4K con el AWP. Metiendo primero ese tiro. Transición. Está en una situación 1 para 3. Están defusando la bomba. Encima se permite hacer 3-60 al compañero. Y acabar con el último con un No Scope. Partida de Facebook, por cierto. 12 días de cooldown. Vamos a ver a lo que se refiere. Porque no tengo ni idea. De momento, le disparan. Logra escapar con ese movimiento sensacional. Vamos a ver lo que pretende hacer. Porque, por lo que parece, le va a dar la vuelta. Buen Bunnyhop. Aquí se atasca un poquito. Vuelve a saltar. Aquí le tenemos. Y le acaba de hacer la 13-14 a este tío. Y por si fuera poco, mama lo que acabamos de ver. Ojalá algún día me muera así que cadereo. 1 para 5. Vamos a ver este Ace. No sé cómo la va a liar el equipo terrorista para perder esta ronda. Este tío se lo está jugando porque es un 7-7. Mata 2. Todo el mundo picando de 1 en 1. Tercero. Nunca hagáis esto, por favor. Nunca piquéis de 1 en 1. Cuarto, que es el de conector. Y tenemos al quinto en escalera. Que no sé ni dónde estaba mirando. Ese tío estaba empanado. Vamos a ver ahora un 1 para 4 de Amanek. En este caso está jugando, supongo que, FPL. Primero, segundo, tercero. Toca la bomba para que salga por main. No parece que esté por main ni por puerta. Le tiene en heaven. Y le mete el jesucristo. De jesucristo. Mamá, cómo está G2. Ahora vamos a ver un nuevo ace. A-U-S-P. Mapa de Mirage. Va a sumar por palas. Vamos a ver qué se encuentra. Primero. Segundo. Tercero. Parece ser que no hay nadie más. Se hace el cuarto que estaba en rampa. Cueva, como le llaméis. Y por último, chicos y chicas, tenemos al que estaba también ahí escondido. Vamos a ver una partida de Faceit. Un 4K que se hace el compañero. Le está viendo el AK. Mata al primero. Situación complicada porque ya está hiper espoteado. Lanza esa primera flash. La segunda para salir de ahí. Muy inteligente. Se hace el tercero. Y el cuarto con ese flingado. Habéis visto cómo ha utilizado todo el tema de la utilidad para salir de ahí. Es lo que tenéis que hacer si estáis atascados. Ahora vamos a ver un Rambus que le van a hacer a este mastodonte para acabar con los enemigos de medio. Vamos a ver. Mapa de caché. No sé si lo jugáis vosotros. Yo personalmente. Se me atasca este mapa de caché. Tira el humo para medio. Muy buen Rambus. El tío va corriéndose la pela todo. Mata al primero. Como veis, ese humo ha caído en la zona de medio. Y el segundo flaseado. Un movimiento muy fluido el que ha tenido el jugador. Y ahora, el último clip antes de pasar a la segunda sección. El clip más sucio que he hecho en mucho tiempo. P2 150, ronda de pistolas. El segundo se ha resbalado. El tercero también. El cuarto no sabía ni por dónde venían las hostias. Y el quinto totalmente deleteado. Muy, muy top. Y con esto, chicos y chicas, vamos a la segunda sección. Hora de reírnos. Hora de pasar un buen rato. Vamos allá con el primero de los clips. Que dice que básicamente el muro se ha comido su AVP. Pues como estamos viendo en pantalla. Esto no lo había visto en mi vida. En el suelo sí, pero que una pared se come el AVP. ¡Wow! Seguimos con un busteo fallido. Partido competitivo. 18-17. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque esto es ronda, si no me equivoco, de mapa, ¿no? El equipo de Team Unique que va a intentar un busteo complicado. Porque si no me equivoco, ese busteo es el de más atrás. Y estamos viendo cómo lo están intentando. Pero no sale. No está saliendo. Ahora se cae el de abajo. Por favor. Que os está viendo mucha gente. No hagáis esto. Vamos a ver. Es que va a salir... O sea, ya sé que por el título va a salir mal. Me encantaría que saliera bien. De hecho, hay un AK en el suelo que no entiendo ni por qué está en el suelo. Ah, porque hay uno con cecetas. Bueno, bueno, bueno. No ha salido, la verdad, a pedir de Milhouse. Seguimos. Vamos a ver el título. No lo llego a entender bien. Ah, que mata a su compañero de equipo. Dice el título. Vamos a ver. El equipo de Colcera. Ay, no. Ay, no. Ay, 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 ay. Cómo matas a tu compañero de conecto. ¿Cuántas eran las probabilidades? Un AK que vemos flotando entre una caja por el cañón. O sea, no sé quién habrá fabricado ese AK, pero para que el cañón levante sola. El AK, brutal. Y un último clip antes de acabar el vídeo de hoy. Así os parecéis cuando saltéis por B de Mirage. ¿Un perro? Tenía un cuchillo. Ahora una Dragon Lore. Ese perro más rico del mundo. Por favor, vamos a verlo de nuevo. Pues... Algo así será. Algo así será. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.